¿Qué es la iniciativa deportiva? Para mejorar las condiciones de instalación como son para tener unas mejores graderías, tener baños, tener un escenario donde los niños puedan también hacer sus cambios de vestimenta porque esto requiere cambiarse y no cuentan en la actualidad con este tipo de cosas. Yo creo que con un esfuerzo grande que podamos hacer con la administración municipal, la administración departamental, el gobierno nacional, yo creo que podemos apostarle a mejorar las condiciones y sobre todo a respaldar los resultados que se han venido dando con estos niños que en los últimos meses han logrado traer una gran medallería y triunfos para el departamento de Arauca. Y todo ha sido cuesta y sacrificio de cada uno de los padres y de los niños y de los presidentes de la liga, presidente de la liga y de las escuelas de formación deportiva. Bueno, representante, algo importante es que Arauca ha compartido potencial en este deporte y la verdad que a veces como que necesita más apoyo. Lógicamente, Carlos, mire, esta disciplina como usted puede ver, aquí son centenares de niños y no solamente en Arauca sino en el departamento, que necesita hoy más que nunca una mayor atención a esta disciplina deportiva porque nos está llevando al éxito en los torneos de índole nacional, en las competencias de índole nacional, aquí hay campeones nacionales, aquí hay disciplinas de niños donde están demostrando que tienen la madera y la capacidad para competir a nivel nacional. Entonces, yo creo que es importante que hagamos unos esfuerzos grandes para mejorar las condiciones de infraestructura y de apoyo a esta actividad. Nosotros nos vamos a vincular en la próxima jornada a traer un equipo de masajistas, de preparadores físicos para ayudar a los niños en esta jornada previa, en la jornada y posterior a la jornada con un tipo de acompañamiento profesional a través de masajes que se les puedan brindar a estos niños para que puedan competir tranquilamente como debe ser, de acuerdo a las reglas internacionales. ¿Uno? ¿Es importante, es importante, es que es la capacitación para los técnicos, ¿no? ¿Qué sería fundamental? Es importante llevar el equipo de formadores del departamento de Arauca a que adquieran conocimientos, a que mejoren las preparaciones técnicas y tácticas en estas disciplinas deportivas y, lógicamente, esto es un desarrollo integral, Carlos, que se requiere no solamente componente de formación, sino componentes nutricionales, componentes de seguimiento médico y deportivo a cada uno de estos jóvenes. Yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo grande en las entidades del departamento de Arauca para que le pongan mucha atención a lo que viene ocurriendo con los deportistas de patinaje del departamento de Arauca.